Amigos saludándoles desde Legacy Ford donde continuamos con el especial del 0% de enganche, 0% de financiamiento, no pagos por 90 días y además garantía de por vida en todos nuestros vehículos nuevos. Además si usted estaba preocupado por el dinero al momento de comprar un vehículo, no se preocupe porque tenemos más de 50 bancos que le van a estar ayudando con su financiamiento. Dile donde estamos ubicados. En el 59 Sur, salida 36, aquí en Legacy Ford.